Venga. Hola, dile hola. Hola, Blu. Tiene como verde gris. Tiene gris, mira, muy transparente. Hola, Blu, cariño. Venga, un paseíto. Vamos con Luna. Venga, Luna, vamos, un paseíto. Blu. Parece un macho. Sí, parece un macho, es verdad. ¿Ves? Blu. Mira. Blu. Hola, Blu. Hola, Blu. Ven aquí, ven. ¿Ves? Vamos. Ven. Mira hacia el sol, no. Ven aquí. Luka. Luka. Se quiere con la vida. Quiere seguir con la vida. ¿Ves? Ven, 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 ven. Si te vea la cabeza, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Mira la cabeza. Ven. 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 Ven.